Y decirles hasta la vista plagas Ezequiel Redin en forma de centro, ya va a ser el lateral Viene el envío a la área, busca Ever Atención, está en el área, quedó bollando la pelota El remate está ¡Gol! 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 De Plaza Colonia Agustín Pérez se vistió De número 9 La empujó cuando quedó bollando en el área Chica, error de la Defensa de Fénix, lo aprovechó A la perfección el número 5 Debuta como goleador En el torneo, es el primero Y es el primero del partido También, abre la cuenta Plaza Colonia El pata blanca 1 Félixeno, Agustín Pérez De la forma que podía llegar el gol En este partido, atropellando en el área Un lateral Un montón de cabezazos Nadie la sacaba La pelota quedaba merodeando el área Rebotaba para todos lados Y en la puerta del área chica Apareció Agustín Pérez Para pegarle como si fuera poco mordido Poco le importa Plaza Colonia La pelota entró Se festeja lo grande Porque el pata blanca Quiere quedarse en primera Y quiere abrochar 3 puntos fundamentales Está ganando 1 a 0 De local en el brandy Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía Por el espectador Bueno señoras y señores Están revisando en el bar Pero parece que lo autoriza Leodán González 76 minutos Le va a dar el cobalo campo Línea de sentencia para Joaquín Silva Se va a venir el penal Atención autorizan La orden de Leodán González De zurda elevador Ocampo Agustín Ocampo Gol Gol De Fénix Empató Empató el conjunto de Capurro De penal Agustín Ocampo El Arquenos a la izquierda La pelota hacia la derecha El número 30 Pon el empate en Colonia 77 minutos Plaza Colonia 1 Fénix 1 Agustín Ocampo Sí, un poco más de justicia Por lo que había sido el partido Hasta el momento Sobre todo en el primer tiempo Fénix había hecho méritos Como para ir ganando Plaza lo madrugó En el arranque del segundo En el penal Lo cambió por gol Agustín Ocampo Remate certero A la derecha Del arquero Que se tiró hacia su izquierda Ahora empata en Plaza Y Fénix 1 a 1 Toda la emoción del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador Rrrr